Último orador, José Luis Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Celebro estar votando esta ley. Esto merece un reconocimiento, una ley que le da un marco de desarrollo, de mejor desarrollo a la profesión, de interrelación del sector profesional con los sectores académicos y de la investigación. Quiero expresar el reconocimiento a Mario Fiad, a Soledad Carrizo, a Claudia Najul, a los miembros de la Comisión de Salud de nuestro interbloque, Gonzalo del Cerro, Carmen Polledo, que han trabajado y han tenido una disposición especial a que esto tuviera un enorme consenso. También esto implicó un trabajo mancomunado en las provincias y quiero en ese sentido reconocer el trabajo en mi provincia, en la provincia de San Luis, de la diputada provincial Nery Carlos Magno, que además es una aquilatada licenciada en Fonoaudiología de la Universidad Nacional de San Luis, porque nos acercó a las inquietudes de las asociaciones profesionales que han empujado, que han aportado ideas. CODEFO en San Luis, ASALFA, la Federación Argentina de Fonoaudiología, los colegios profesionales, las universidades, nombro a la nuestra, la Universidad Nacional de San Luis, la de Rosario, también la de Córdoba, la Universidad Nacional de Buenos Aires y tantas otras universidades privadas. Me parece que lo que abunda no daña, como dice un buen refrán, y este ha sido el ejemplo de un trabajo institucional y político de todos los bloques y quiero hacer este reconocimiento. Cuando hace más de 10 años, habiendo tenido el gran honor de haber sido elegido rector de la Universidad Nacional de San Luis, decidimos y me tocó impulsar la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad, junto con otros profesionales y otros académicos. Los fonaudiólogos, con una larga experiencia en la Universidad de Formación de Recursos Humanos, de mantenimiento de la clínica fonaudiológica, con un servicio social por años, fue de la PRI, junto con los enfermeros, fueron las primeras profesiones que dieron base y sustento a la creación de este emprendimiento social y académico y de formación. Aquí en esta ley tenemos, en el artículo 2, un gran desafío, entre otros. El Ministerio debe promover la unificación de los currículos de formación de todos los fonaudiólogos a lo largo y a lo ancho del país en las universidades nacionales y privadas. En San Luis, con esta larga experiencia desde nuestra provincia, desde nuestra Universidad Nacional, tenemos con todo este equipo de profesionales, que lo quise poner en el nombre de Nery Carlomagno porque le ha tocado conducir en la universidad, además de su tarea política hoy en el bloque Arturo Ilia de la Unión Cívica Radical de la provincia. Hay una experiencia importante para contribuir al objetivo último de esta ley, que es tener un mejor ejercicio, mayor protección para los profesionales y mayor calidad de la función social y de salud y educativa que tiene la fonaudiología. Muchas gracias, señor presidente. Y hoy día votamos esta ley que mantuvo prácticamente despiertos a todos los fonaudiólogos del país en la última sesión que no pudimos concretar. Hoy se concreta y es la devolución que hacemos para todo el esfuerzo de todos quienes trabajaron para ello. Gracias. Gracias, diputado.